Vamos a terminar de montar las caritas de estos niños. Este es el muñeco de nieve. La señora aquí le quiso hacer la boquita roja, también se ve bonita, pero la pueden hacer en negro. O sea, el color que a ustedes más les gusta. Vamos a medir de lado a lado la distancia de la boca. Aquí nos quedó de 15 centímetros, o sea que la mitad son 7 y medio. Así que quede paralela a la boca. Y justo ahí, en toda esa mitad, es donde vamos a pegar la nariz. ¿Listo? Pegamos. La nariz del muñeco de nieve. Yo aquí siempre acostumbro sostenerla mientras la silicona se seca bien. Acostumbro sostener con alfileres. Así. ¿Listo? Y vamos a pegar los ojitos, pero entonces en estos quiero que los ojitos queden bien junticos para que se vean más tiernos. Entonces, a ver, les digo más o menos la medida. Vamos a subir dos centímetros para los ojos. Subimos dos. Y vamos a colocar dos a cada lado. Entonces, subimos dos. Dos a un lado con ustedes. Y dos a los. Aquí. Sí, señoras. Ya, ya. Entonces, aquí rompemos. Puede ser con una tijera pequeña. Con el bisturí. ¿Listo? Y vamos a colocar ahí los ojitos. Como estos son ojitos de palito, entonces los vamos a poner, miren, hacemos huequitos y meten los palitos. Estos no tienen que, si quieren los juegan con silicona, para que quede como mejor, pero ahí quedan pues a presión. Bueno, cogemos un poquito de acrílico blanco y le vamos a hacer las lucecitas para que cambien. A esto le pueden hacer pestañitas. Tienen un mágico por ahí. Un marcador mágico. Acá. Entonces, como ella, yo se les iba a hacer de una vez, pero como aquí está con hilo rojo, pues las cejitas sí tienen que ser con hilo negro. Entonces las cejitas es solamente una rayita acá. Una rayita acá y se la hacen con negro. ¿Listo? Bueno, cuando lo tengan así, vamos a hacer aquí con los botones. Eso sí se pega mejor con silicona porque se podría con el mismo hilo, pero me gusta más con silicona. Porque es que pasar el huequito, o sea, el licopor tan cerquita dos veces se desmorona. Entonces, se da ahí. Entonces, aquí cogen este. Pega. Aquí le hacen las cejitas. Para hacer las cejitas sí pueden salir. Por decir aquí, se meten por debajo, hacen una rayita y se pasan por debajo. Y se pasan otra vez por debajo a hacer la otra. Igual nada de lo que quede por este lado se va a quedar bien. Es así. Si quieren decorar los botoncitos, porque estos no son botones decorados, entonces con el mismo acrílico uno le puede hacer punticos. Y miren cómo cambian. Aquí y con el otro hacemos exactamente lo mismo. Miren el botón cómo cambia. Nada más haciendo esas cositas. Bueno, antes del botón, se me olvidó, es más fácil colocarle primero el rubor. Antes del botón. Si de pronto lo tienen ahí. Bueno, ya lo siguiente es colocarle acá el sombrero. Miren, el sombrero viene aquí, viene en la parte de atrás. Este lo voy a sostener con alfileres. Pero ustedes lo deben de pegar con silicona. Lo tengo acá con el espeldo. El otro no sale más alto. ¿Listo? Le hace falta entonces el rubor. Había una tirita que era de 30 por... ¿Cuánto era? De 30 por 3 o por 6. Esta. 30 por 6. Que había que traer recortadita. Y esta es para que le decoren acá. El sombrero. ¿Listo? Ya, si uno quiere, le coloca aquí un pin pequeñito. Yo al mío le puse ahí como un pajarito, una flor. Bueno, pero sí le hace falta comida y decoración. Así queda entonces el muñeco de nieve. La galleta. Es esta, es la suya, ¿cierto? La galleta vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Con el metro, vamos a medir nuevamente la mitad. Derechito son 15 porque la boca es la misma. Entonces la mitad son 7 y medio. Vamos a pegar el corazoncito. Tienen rubor, aquí. Estos proyectos son muy fáciles de hacer. Son rápidos. Son rápidos. Aquí sí voy a pegarle, aplicarle el rubor antes de... Tocar comprar otro porque se le... Se cayó. Sí. Aquí, después del rubor, ahora sí vamos a pegar los botones. Los botones también los pueden decorar. Igual como decoré aquellos con puntitos para que no queden bonitos. Así. Y lo mismo vamos a hacer con los ojitos. Vamos a medir. Si quieren, también se pueden colocar los ojitos un poquito. Voy a ponértelos a estos. Ahí está, un poquito más juntos para que ustedes miren. Medimos hacia arriba dos y hacia cada lado. Vamos a colocar uno y medio. Acá. Rompemos igual. Tienes un bisturí por ahí, un punto de lanche. Más fácil con el punta de lanche. Es mucho más fácil hacerlo con el punta de lanche. Entonces entran los ojitos. Vamos a ponértelos juntos. ¿Listo? Y ahí ya sigue colocarle el gorro. El gorro debe llevar un poquito de relleno. ¿Sí? Para que se pueda sostener. Y se pone acá, de lado. Ya con el rellenito, pues él va a quedar así levantadito. ¿Listo? Entonces así quedan las dos caritas. En este paquete se me olvidó colocarle la... Acá lleva una trencilla blanca, que es como la crema. ¿Listo? En este paquete no está, entonces por eso no se la puedo colocar. Pero es una trencilla blanca que se pega aquí a todo alrededor con silicón. ¿Listo? Ya. Ahorita hacemos eso.